¡Liga! ¡Liga! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, pues yo creo que ahí ya lo estáis viendo. Es decir, ¿por qué se necesita la Superliga? Pues precisamente por eso. Hoy la UEFA ha hecho público los ingresos de los diferentes equipos en la edición pasada de la Champions League. Como veis, como veis, y ya no me voy solo al Real Madrid que cayó eliminado frente al Manchester City, en octavos, y que se llevó 80 millones en ingresos, es que el que se quedó más arriba, es decir, no el campeón en este caso, sino el PSG, que fue el que más ganó, fueron 126 millones lo que ganó. Es decir, quedó subcampeón, pero fueron 126 por algún tipo de rollo del market pool o lo que fuera. Más o menos junto con el otro finalista, que fue el Bayern de Múnich, que fue campeón de Europa con 125. El asunto es que en la Superliga o con la Superliga, la estimación de dinero que podrían ingresar los campeones estaría rondando los 1.000 millones de euros. Es que es una diferencia abismal. 800, 900, arriba, abajo. Es decir, 100 arriba, 100 abajo, pero por ahí. Lo que quiere decir que un equipo que fuera eliminado en la propia eliminatoria de octavos o incluso en cuartos, obviamente recibiría una cantidad de dinero que es significativamente más alta y más grande. Es decir, un equipo que cayera en octavos como cayó el Real Madrid, no recibiría 80 sin seguramente bastante más. Seguramente por lo menos 5 veces más o parecido. 300, 200 millones, no lo sé exactamente, pero lógicamente unas cantidades que fueran mínimamente asumibles y que beneficiaran a los clubes grandes, que al final, como sabéis, no es que pierdan dinero, pero evidentemente los ingresos por derechos de televisión no son el santo grial y no ayudan en prácticamente nada a los gastos que por el contrario o en los que por el contrario incurren temporada tras temporada. Así que lógicamente creo que hay razones más que nunca para hablar de una Superliga para preparar un buen proyecto y desde luego cargados de razones, especialmente financieras, para llevarlo a cabo. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentadlo lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futurum Fan.